Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video esta vez hablando sobre el capítulo 192 del manga de Dr. Stone. Y lo más importante de este capítulo es que por fin se nos da el final de este arco, además de que creo que fue un digno final. Y una de las cosas más importantes es que conocemos a la única persona que realmente pudo derrotar a Stanley y a Xeno juntos. Pero bueno, ahora sí ya sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review. Y primero que nada el nombre de este capítulo es Hasta Otro Día. Además de que también se nos deja una página a color debido a que obviamente al ser el capítulo final tenían que traer algo especial. Y se nos hace una pregunta, viendo cómo es que todos los que estaban en Norteamérica ya están petrificados, se nos dice si realmente la luz de la petrificación va a ser el final de todo. Y ahora sí, comenzando el capítulo, vemos cómo es que la explosión comienza a suceder. Además de que por fin se nos revela la reacción de los personajes que se encontraban con Senko. Obviamente comienzan a decir si realmente es que van a poder hacer la petrificación, a lo que Senko contesta que lo único que les queda con eso es confiar en sus compañeros. O sea, confiar en que ellos lo lograrán. Por otra parte, Chrome se pregunta cómo es que van a sobrevivir a la petrificación. Obviamente menciona la idea de hacer lo mismo que hicieron en la isla del Soyuz. Aunque Senko niega esta información ya que no podrán hacer lo mismo debido a que la explosión es mucho más grande que la que detuvieron aquella vez. Por lo que sería una suerte que logre calcularla. Y como sabemos Senko tiene una horrible suerte por lo que no lo logrará. A raíz de esto es como Chrome lanza otra idea. Ya que nos menciona que podrían hacer un tipo spray con el líquido de petrificación. Algo que de hecho yo también había mencionado en el anterior video. Debido a que Chrome ya había planteado esta idea y la única razón por la que habían dicho que no funcionaría era porque podría haber muchas explosiones consecutivas. Pero claramente en este caso la idea sí podría funcionar. Pero antes de que Chrome pueda hacer algo le disparan a Senko. Y no solamente esto sino que con ese disparo también rompen el frasco de petrificación que este tenía. Provocando así que sea imposible para ellos lograr el plan que había dicho Chrome. De esta forma nos damos cuenta cómo es que Stanley, Tsenho y su grupo también visualizan la luz de petrificación. Por lo que obviamente comienzan a asustarse. De hecho una cosa importante es que yo había mencionado el hecho de que con esa petrificación global también iban a petrificar a Ruri y a Soyuz. Y un detalle que me encanta es que precisamente Suika también menciona este hecho. Pero obviamente al no tener muchas esperanzas pues no es un detalle tan importante. Ya que incluso petrificándolos realmente no los van a matar. Pero muy bien François Albert a la luz de petrificación se da cuenta del plan de Senko. El cual es hacer una petrificación para después resucitar a todos. De esta forma sucede algo muy impactante y es que en medio de esta conmoción aparece Ukyo el cual libera a sus compañeros. Ya que si como lo mencioné anteriormente, él se había librado de todo este caos que había sucedido anteriormente. Provocando que pudiera ser algo importante. De igual forma se nos revela el por qué los liberó. Y esto es por las mochilas de François y Suika. Debido a que como ellas en un principio iban a despetrificar a todos, obviamente llevaban líquido de petrificación. Por lo que tienen que actuar rápidamente para intentar llevárselo a Senko. De esta forma es como Ginro y Matsukase logran derribar rápido a Leonard y tal vez a algunos otros militares. Lamentablemente aunque intentan hacer todo para llevarse el líquido de despetrificación. Aparece Tzeno diciendo que esta es una lucha por el arca de Noel. Haciendo referencia a que el líquido de despetrificación será lo que los va a salvar de ese desastre. Continuando con lo que se nos muestra vemos unas terribles escenas de como todos están siendo asesinados por Stanley. Pero bueno, otra de las escenas importantes es que vemos el reencuentro de Stanley y Tzeno. Los cuales obviamente están felices por haberse reunido. Y algo muy importante es que Tzeno nos menciona que tardó aproximadamente 100 días en reencontrarse con él. Por lo que podemos decir que fueron unos 3 meses que estuvo con todo el equipo de Senko. Dándonos cuenta de que tendría mucho sentido que Tzeno haya tomado cierto cariño al reino de la ciencia. Pero mientras ellos se encuentran platicando lo que tienen que hacer para sobrevivir a la luz de petrificación. Maya se da cuenta de que no hay ninguna botella. Por lo que sí alguien ha logrado burlarlos por completo. Y nos damos cuenta de que esa persona es la mismísima Suica. Por lo que sí podríamos decir que una niña logró burlar a un militar y a un científico juntos. Pero bueno, si a algunos les pareciera algo raro esto. La verdad es que a mí me parece bastante justificado. Debido a que obviamente entre todos los que se encontraban ahí la menos sospechosa sería una niña. Por lo que obviamente en ningún momento pensaron que ella lograría sobrevivir y llevarse el líquido de petrificador. Y claramente de esta forma aprenderán que no tienen que subestimar a la diosa Suica. Aquella que es una carta doble S. Pero bueno, lamentablemente mientras ella va corriendo empiezan a dispararle provocando que caiga. Reventando muchas de las botellas del líquido de petrificador. Pero aún así una de estas alcanza a llegar a Chrome. Y de esta forma se la da a Gen. El cual termina por ponerla en la torre. Haciendo que obviamente Tsenos se pregunte qué es lo que van a conseguir poniendo el dispositivo de petrificación en ese lugar. Recordando inmediatamente que el hecho de que hicieran la torre. Era para que cualquiera pudiera activar a la medusa por medio del sonido. De esta forma es como Senku nos revela su plan. Diciendo que a pesar de que pasen días, meses o incluso años. Algún día va a escucharse un trueno. Provocando de esta forma que la botella que tenía el líquido de petrificador se rompa. Y así es como todo el líquido va a caer en forma de lluvia. Por lo que rápidamente vemos la reacción de Chrome, Gen y Kaseki. Los cuales se lanzan a Stanley para que él no pueda detener su plan. Y claramente aunque no van a conseguir mucho tiempo. Todo esto está pasando en cuestión de segundos. Por lo que no importa que no sean lo suficientemente fuertes para detenerlo. Con al menos distraerlo un segundo es suficiente. Demostrándonos como es que Senku rápidamente le dice a Suika que tiene que ir a la torre. Porque si ella va a ser la elegida para ser despetrificada y después revivir a la humanidad. Y de esta forma Senku se despide de Tzeno. Demostrándonos que él ha ganado. Además algo muy importante es que Tzeno al darse cuenta de todo el plan de Senku. Este en vez de estar triste o decepcionado porque ha perdido. Se encuentra muy emocionado. Pero bien de esta forma es como termina el capítulo. Y muy bien para comenzar debemos analizar el tiempo que van a pasar petrificados. Ya que como Senku dijo esto depende mucho de la naturaleza. Pero debido a que se encuentran en una zona con bastante lluvia. Y también podríamos decir de tormenta. Entonces no creo que pase siquiera un año para que un trueno se escuche. Y logre romper la botella de líquido despetrificador. Y bueno creo que por ese lado no habría tanto problema. Pero ahora el siguiente punto importante es cuando se despetrifique su ICA. Ya que tiene que encontrar la manera de reunir el líquido despetrificador. Para comenzar a despetrificar a sus compañeros. Y bueno la verdad es que en un principio creí que sería algo complicado para ella. El obtener las sustancias para hacer la fórmula de despetrificación. Por lo que en ese caso si podría tardar años para que esto sucediera. Pero revisando bien la situación la verdad es que esto no va a ser tan complicado. Ya que lo primero que va a hacer su ICA es buscar en donde están las estatuas de sus compañeros. Provocando de esta forma que se encuentre con Luna y Chelsea. Las cuales debido a que tenían la misión de despetrificar a todos los demás. Obviamente creo que también llevan líquido despetrificador con ellas. Provocando de esta forma que para cuando su ICA las encuentre tenga el suficiente líquido despetrificador. Para liberar a sus compañeros. Por lo que de esta manera ya no pasaría tanto tiempo para que todos sean despetrificados. Y de hecho aunque sonara algo loco. Puede que Luna y Chelsea hayan ideado la manera para que ellas lograran sobrevivir a la luz de petrificación. Como por ejemplo el plan que Zeno y Stanley tenía. Que pareciera ser que iban a lanzar varias botellas al cielo. Con la esperanza de que una les cayera encima cuando la luz petrificadora pasara. Por lo que no creo tan loco que ellas hayan tomado la decisión de hacer eso también. Ya que recordemos que tanto Chelsea como Luna tienen un gran intelecto. Aunque claramente el hecho de que ellas dos lograran hacer algo para sobrevivir. Creo que arruinaría bastante lo de su ICA por lo que es muy poco probable. Muy bien pero ahora pensando más a futuro. Creo que es muy necesario el revivir a alguien que se encuentre en el equipo de Stanley. Esto lo digo porque necesitan encontrar el Perseo. Debido a que de esta forma sería mucho más rápido y sencillo llegar a la ciudad del maíz. Y bueno mi teoría es que del equipo de Stanley van a revivir a Charlotte. Ya que es alguien que tuvo relación con ellos y que le debe casi la vida a Suica. Por lo que sería la opción más segura. Pero bueno otra de las cosas importantes que probablemente vamos a ver en el siguiente episodio. Es el hecho de si alguien realmente va a morir. Que como ya he mencionado yo no creo que vaya a suceder. Pero bueno ahora si ya hemos terminado con la review de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios que pensaron sobre este capítulo. Y algunas teorías que se les hayan ocurrido. Pero bueno ahora si antes de despedirme. Muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora si ya sin nada más por añadir. Bye bye.